Hola chicos, patrón Beto Lanzo y yo soy Beto. Hoy vamos a conocer esta villa de atrás. ¡Tomenzamos! 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 Mira chico, está así para el caramelo. y voy a pedir mi tarta ahora vamos a meterla en el buzón y 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 Está delicioso A ver, una papa A mí ya tiene el queso Delicioso Están bien buenos Están muy crujientes Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Suscríbete, dale like Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós